Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lerden Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Asobertrán y en esta oportunidad te traigo la segunda clase de este curso de Microsoft Access. En esta oportunidad vamos a conocer las partes de la pantalla del programa. Para comenzar voy a iniciar el programa, lo busco aquí, Access. Voy a trabajar este curso con la versión 3.6.5 del programa, que es muy similar a las versiones paralelas como la 2019, la 2021, de repente hasta la 2016. Esta es la pantalla que muestra el programa inicialmente cuando lo abrimos. Si queremos iniciar una nueva base de datos, le podemos dar acá clic en base de datos en blanco y le ponemos crear. Y aquí ya está el programa listo para iniciar el diseño de una nueva base de datos. Si queremos abrir una base de datos, te das cuenta que la interfase es muy similar a la de Excel, a la de Word, a la de los otros programas de la suite de Microsoft. Entonces, acá le puedo decir que quiero abrir un archivo. Y aquí le indico cuál. Bien, ya está abierto el archivo. Acá le voy a dar habilitar contenido. Y vamos a ver cuáles son las partes de la pantalla. Primero voy a abrir la tabla que tengo acá. Voy a comenzar de la parte superior hacia abajo, ok, hacia la parte inferior. Tenemos en primer lugar la barra de títulos, que contiene lo que es la barra de acceso rápido, que está también en el Word, en el Excel. Esta barra tiene por finalidad albergar los botones de uso más frecuente. Tú puedes programarla. Aquí, haciendo clic en este botón, puedes activar o desactivar las opciones más frecuentes que se usan en esta barra. Si no encuentras acá el comando que quieres poner, puedes entrar aquí a Más comandos. Y aquí le indicas cuál es el comando que quieres añadir a la barra de acceso rápido. Simplemente le das clic y luego clic en Agregar. Y si deseas quitar, lo contrario, clic aquí y clic en Quitar. Si deseas ver más comandos, pones aquí todos los comandos y ya te muestra la lista completa de todos los comandos que hay disponibles dentro del programa que pueden ser añadidos en la barra de acceso rápido. Esta barra siempre va a estar en pantalla. O sea, tú puedes ponerle la cantidad de botones que quieras y que son los botones que vas a usar con más frecuencia. Bien, debajo de esto están las cintas de opciones que tienen también una estructura y una distribución muy similar a los otros programas de Office. Acá, por ejemplo, tengo en la barra de inicio. Tengo las categorías como Portapapeles, Ordenar y Filtrar, Registros, Buscar, Formato de Texto. Tengo acá en Crear también. Igual también tengo las ventanas de diálogo en alguna de estas categorías. Por ejemplo, en Formato de Texto, hago clic aquí y se despliega una ventana de diálogo que me muestra más opciones que las que figuran dentro de la barra. Yendo ya hacia el área de trabajo. Aquí en la parte izquierda del área de trabajo tengo un panel en donde se muestra la lista de las tablas que figuran dentro de esta base de datos. Este panel se puede plegar haciendo clic simplemente en este botón para, digamos, ganar espacio dentro de la pantalla. Lo puedo volver a desplegar haciendo clic nuevamente en el mismo botón. Al lado derecho tengo el área en donde se ve el detalle de la tabla que tenga seleccionada aquí a este lado. Como ves, la estructura es muy similar a la estructura de Excel, ¿no es cierto? Tenemos acá todo distribuido por celdas. Son bases de datos que están ordenadas por columnas, que son los campos. Y por filas, que son los registros. Esta área, esta área de trabajo, puede ser vista de dos formas diferentes. Para esto tenemos acá dentro de la barra de inicio el primer botón, que es el botón Ver. Si tú despliegas este botón, te va a dar dos opciones. La vista de hoja de datos, que es como está ahorita en la pantalla. Y la vista de diseño, que muestra simplemente la lista de los campos que tienes en la base de datos en la tabla. Y el tipo de datos que tiene cada una. Y aquí en la parte de abajo, tienes una lista en donde se muestra las características de cada uno de estos campos. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en los siguientes videos del curso. Bien, voy a regresar aquí a la vista de hojas de datos. Y este mismo botón también está aquí en la pestaña de campos. También se encuentra aquí el botón Ver, exactamente igual. Y también lo tienes aquí en la barra de propiedades, en la parte inferior derecha. Tienes el botón de vista de hoja de datos. Y también la vista de diseño. Ahí está. También puedes hacer el cambio por aquí. Muy bien, entonces, si yo creo una nueva tabla para esta base de datos, esa tabla se va a desplegar con una pestaña aquí. Lo voy a hacer, no voy a dar mayor detalle todavía de cómo se crea una tabla, porque hay mucho que hablar al respecto, eso lo vamos a hablar después. Así que me voy aquí a crear y le digo que quiero crear una tabla. Y fíjate, se creó acá la tabla, una tabla llamada tabla 1. Y ves que ha desplegado una pestaña acá. Yo podría regresar a la tabla anterior simplemente haciendo clic en la pestaña o haciendo doble clic en el panel de la izquierda donde figuran los nombres de las tablas. Muy bien, esta es la estructura entonces que vas a encontrar siempre en la ventana de Microsoft Access. Aquí dejo esta segunda clase. Si te pareció interesante, no olvides darle like, no olvides compartir este video en tus redes sociales con tus amigos y familiares y no olvides dejarme un comentario al final diciéndome qué te parece hasta ahora el desarrollo de este curso que recién está empezando. Sin nada más que decirte, como siempre agradezco tu atención y hasta la próxima.